La Federación Nacional de Trabajadores del Comercio en la Economía Informal le hace un llamado o le pide al gobierno del presidente Danilo Medina que el sector de los trabajadores del comercio en la economía informal se han tomado en cuenta en esta situación de esta pandemia que está pasando a nivel mundial. Nosotros como trabajadores del comercio en la economía informal estamos pasando por una crisis bien profunda debido a que el trabajador de la economía informal que no sale en el día a día a buscar el sustento de su familia no puede tener la esperanza de llevar el sustento de comer a sus hijos. Además se agrega otro factor y es que los trabajadores de la economía informal no están protegidos, no tienen protección social y por ende le estamos exigiendo al superior gobierno de que los trabajadores del comercio en la economía informal se han incluido en los beneficios que el Estado Dominicano le está dando a los trabajadores de las empresas llámese hoteles o los que están suspendidos ahora mismo debido al cierre de estas empresas. Nosotros como trabajadores del comercio para nadie un secreto que si no trabajamos no comemos y estamos hablando de una población de más de un 60% de la población económicamente activa laboral en la República Dominicana que están todos quedando en su casa. Y se agrega el punto de estos toques de queda donde ahora mismo no pueden salir ahora mismo a buscarle sustento a su familia debido a la misma situación que estamos viviendo con esta cuarentena. Es una situación que no ha agajado de sorpresa y para nadie un secreto que el trabajador de la economía informal si no trabaja no come. Estamos hablando de una población de los trabajadores del comercio hotelero, buhonero, economía informal, guía turístico, turoperadores, transporte urbano y otros sectores de la economía, trabajadores de la construcción que están todos paralizados y desprotegidos actualmente. Y es por esto que le pedimos al superior gobierno que de los 15 mil millones que tomaron del Banco Central se saque una partida para incluir a los trabajadores del comercio en la economía informal en estos beneficios. Además de que se tome una partida para que los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios que están aglutinados en nuestra federación sean beneficiados con este plan que el Estado americano está ofertando a los trabajadores. Nosotros exigimos, dando al gabinete social de la presidencia como al superior gobierno y a la misma vicepresidencia de la república incluir en el FASE a los trabajadores de la economía informal con lo que son ayudas especiales, buscar los mecanismos de lugar para que los trabajadores de la economía informal sean incluidos en estos beneficios que el gobierno dominicano le está dando a los trabajadores. Tomás Cherry Morel, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio en la Economía Informal y además vicepresidente nacional de Organización de la Casa. Estamos exigiendo al gobierno un sinnúmero de peticiones para que los trabajadores del comercio en la economía informal sean incluidos en los planes sociales que el gobierno está ejecutando en este tiempo de este coronavirus o COVID-19 que está afectando a la población nacional.